Hola que tal amigos del mundo vallenato y precisamente por la pandemia que estamos viviendo fue que el maestro no pudo cumplir su sueño esto lo impidió después de esperar años y años el maestro Jorge Oñate fue notificado por fin que iba a ser el gran homenajeado en el festival vallenato hecho que esperó mucho tiempo y que era uno de sus grandes sueños el jilguero iba a ser el protagonista del festival versión 2020 y se encontraba muy entusiasmado sin embargo la llegada de la pandemia impidió que este evento se realizara de manera presencial y el maestro tuvo que ver aplazado su sueño sin contar en ese momento con que ese mismo virus sería el inicio de las complicaciones que lo llevarían finalmente a la tumba entre comillas él se encontraba feliz con la noticia que sería el homenajeado lo esperaba desde hace varios años aseguró uno de sus amigos cercanos quien de paso crítico a los organizadores pues prefirieron halagar antes por ejemplo a Carlos Vives que a Jorge Oñate con una trayectoria de más de 50 años este fue una de las ofensas más grandes que pudo recibir el maestro pues Carlos Vives fue homenajero primero que él ahora tristemente los homenajes en el festival hacia el maestro Oñate serán póstumos pero no en vida como lo deseó desde siempre paz en su tumba al gigante del folcloro pero ya la semana la semana la semana la semana la semana Y ya está.